Buenos días, esta es una nueva aventura de siembra de lectores, el círculo de lectura letras de fuego de un grupo de amigas que nos reunimos para comentar los libros. Debido a la situación imperante, va a ser a través de la plataforma de Zoom. Nos vamos a reunir una vez al mes y cada mes va a tener una coordinadora diferente. Vamos a ver si se llegan las demás de manera virtual y soldar a la coordinadora de este mes, pero ustedes saben que nos hemos tenido que enfrentar a un reto tecnológico muy fuerte y estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces aquí tenemos a Herminia, a Eva, somos tres, pero yo he dicho donde hay un lector, ahí estoy yo. Entonces no importa la cantidad, lo que indica es el deseo de comunicar nuestras lecturas. Yo no sé quién de las dos quiere iniciar con el comentario del libro, que inicie, y si no, yo inicio con el comentario de mi libro, como ustedes quieran. Bueno, voy de voluntaria. Cómo no, qué bueno. Gracias, gracias. Bueno, mira, en esta situación en que nos encontramos, sobre todo yo estuve trabajando hasta el 31 de marzo en una universidad, pero en vista de los sucesos, pues mi contrato falleció, feneció. Así que yo dije, bueno, regreso nuevamente con todo a la revista y en eso he estado. Y ha sido afortunada porque he tenido la oportunidad de participar incluso en un círculo de lectura de unas señoras colombianas, pero el tema de ellos es realmente el tema de psicología, porque ellas son psicólogas. Pero me invitaron a través de una amiga palameña y bueno, como estaba sin círculo, yo me ingresé. Y en esa, ellos han mandado ciertos libros de ese tema, pero yo aproveché el tiempo, además de lo que estoy haciendo en la revista, para leer un libro que se llama Mujer Millonaria y que lo escribió la esposa de Roberto, Robert Kiyosaki, que hizo un libro, parece que todavía él vive de eso, porque él da conferencias. Entonces, ella es la esposa y él animó a que ella escribiera un libro, que ella escribió ese libro, Mujer Millonaria, ella se llama Kim Kiyosaki. Y realmente el interés de ella es porque ella logró ser independiente económicamente, a pesar de ser la esposa de Robert, y era el que lo acompañaba y era su socia en la empresa que ellos hicieron para eso. Entonces, pero él la motivaba que también fuera independiente y ella quería ser independiente. Así que ella empezó a tomar algunos cursos aparte. Y en los Estados Unidos, como allí, para todo uno busca un coach, entonces ella se conoció su coach y la ayudó. Y ella ingresó al tema de las ventas de bienes raíces y de temas financieros. Ella especula en la bolsa de valores. Entonces, ella, cuando ella se sintió ya independiente y todo, escribió el libro, alguien con su experiencia. Y es muy interesante. Yo siento que es muy bueno, muy motivador, porque ella le dice a una, porque realmente está dirigido a las mujeres. Ella le dice a una, bueno, tienen que motivarse, tienen que buscar la independencia. Aunque ustedes tengan un trabajo permanente y que ese trabajo, pues, les pagas todos sus gastos, es importante ser independiente. Y ella lo habla de la vejez. Y es que la vejez, como dice ella y como lo estoy viendo, nos salen todos los males. Todo eso que comimos mal, todas esas travesuras que hicimos de engordarnos, de adelgazar, después no caminar, no hacer ejercicio, nos salen a vejez. Y lo estoy viendo, ahí está entrando Chabelita, ¿eh? Y estoy viendo que es cierto, y la pandemia, la pandemia, si la gente no se ha dado cuenta, nos abrió los ojos. Tenemos que fortalecer el organismo y comer realmente lo que nosotros necesitamos, no echarle otro tipo de comida que nos, no nos trae ningún beneficio. Más bien, nos afecta. Y ella explica eso y habla, pues, de cómo uno debe fortalecer sus finanzas para la vejez. Y ella y el esposo, hace como 20 años ellos dejaron de trabajar formalmente y ellos se dedican a recibir, porque ella dice, uno tiene no que tener al dinero como el que lo mantenga y uno lo necesita para eso, sino que uno tiene que usar el dinero para que el dinero trabaje para nosotros. Y ella lo tiene. Isabelita tiene que activar la cámara y, bueno, el micrófono cuando va a hablar, pero Isabelita no tiene activada la cámara. Bueno, continúa Eva. Ajá. Entonces, lo que ella dice es que ellos viven de todo lo que les producen esos negocios financieros que ellos tienen, que sobre todo son de bolsas, de alquiler de propiedades. Yo no sé si yo sea tan buena para eso. Le dije a mi hijo, oye, vamos a parar las antenitas a ver si encontramos algo que por lo menos en el tema de las inversiones nosotros podamos hacer. Y en esa búsqueda encontramos, pero todavía no hemos buscado detalles. Ahí llegó, llegó Isabel. En la búsqueda esa de los detalles encontré algo que en Amazon y en Netflix están vendiendo acciones. Entonces yo le dije, vamos a investigar bien cómo es el asunto, a ver si nos conviene, si no nos conviene, y si no, pues seguimos mientras tanto. Pero por lo menos ella me despertó que ni siquiera me tengo que estar pensando en que alguien quiera hacer un trabajo, una memoria conmigo, una cosa. No, buscarlo de otra manera. Yo creo que muchas mujeres como yo nos hemos dedicado a hacer el trabajo profesional nada más, pero no a buscar la forma de que ese dinero trabaje para vos. Así que voy a ver, estoy en una nueva etapa de mucho aprendizaje. Rose y Herminia e Isabel, estoy en una etapa de mucho aprendizaje, y el participar en esta conferencia virtual es uno de mis aprendizajes de este etapa. Isabelita, puedes hablar, estás levantando la mano, pero no tienes la cámara activada. Así es que puedes participar, pero activa la cámara y el micrófono. Debe ser que tiene algo puesto en la cámara en la laptop. No es en el teléfono. Ah, está en el teléfono. Ahí sí que no tengo mucha experiencia. Me he dicho, nula experiencia. Isabelita, ¿qué pasó aquí? Sí. Tiene la cámara y el teléfono. Bueno, continuamos con Eva hasta que, con Herminia hasta que Isabelita resuelva. Acuérdate de activar tu micrófono. Pensé que usted lo había desactivado. Bueno, yo me terminé de leer este libro que me había empezado a leer hace unos meses atrás, pero no había terminado. Se llama El chico sobre la caja de madera. El autor es Leon Leison. Leon Leison era uno de los integrantes o trabajadores más jóvenes de Schilder. Schilder hizo una lista de 1200 judíos y entre esos estaba Leil Leison. Entonces, es una historia muy conmovedora. Es una historia real. Él murió sabiendo que su testimonio lo grabaron y que lo iban a publicar. Y este libro salió luego que salió la película de Steven Spielberg. Él escribió esto. Leil Leison fue un hombre verdaderamente excepcional y un talentoso maestro. Siempre le estaré agradecido por haber brindado su testimonio a la Fundación SOA. Lo preservaremos a perpetuidad para inspirar a las próximas generaciones con su noble ejemplo de vida. El mundo no será el mismo sin él, pero tenemos la fortuna de tener sus memorias que acompañan su testimonio oral. Entonces, él narra, porque fue un testimonio oral que él le dio a un periodista, y él narra la cruda realidad que vivieron los judíos en el gueto. Las etapas, porque fueron varias etapas donde él y su familia fueron sobreviviendo a esa cruda realidad. Una de las cosas que me llamó la atención poderosamente en este libro, que varias veces tenía que hacer pausa porque de verdad que se te salen las lágrimas, es que él decía que cuando ellos estaban en el gueto, fue esa realidad la manera en que comían. O sea, ellos comían cáscara de papa si tenían suerte. O sea, una cosa es comer menos, pero otra cosa es lo que los judíos tuvieron que pasar allí. Y él dice que lo que más le causaba admiración a él, era que cuando lo tenían que trasladar allí a los campos de concentración, porque ellos los trasladaban a diferentes lugares, según la suerte que les tocaba, era que cuando él salía y él veía a unos cuantos metros, porque los guetos eran como edificios multifamiliares, donde los metían ahí, donde cabían 5.000, dice que metían a 15.000 judíos y vivían unos arriba de otros prácticamente. En un apartamento podían haber hasta tres familias con muchos hijos. Y él dice que la gente ni siquiera los miraba. O sea, la indiferencia que él veía de los alemanes hacia ellos era tan grande que él no podía creerlo. Él decía, era como si fuera otro mundo. Entonces, una de las frases que se quedó por muchos años después que pasó lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial y todo esto, es que los alemanes les decían a los judíos que habían quedado, nosotros no sabíamos. Nosotros no sabíamos. Y eso era falso. Ellos eran indiferentes ante la realidad que estaban viviendo los judíos. Y otra cosa que me llamó la atención fue la forma en que se propagaba, o se le daba propaganda al tema de los judíos. Miren cómo entra en ese tiempo que no había redes sociales, que no había el boom que tenemos ahora en internet. Pero aún así, dice que hacían propagandas en los muros de la ciudad, con caricaturas, con cosas feas de los judíos, los pintaban como plagas, como que tenían piojos, los pintaban con caras de cerdo, los pintaban horribles. Entonces, eso era como una forma de representarlos a ellos, pero utilizando la comunicación por medio de las paredes. Entonces, es increíble cómo la comunicación influye en la mente humana. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era la manera en que la gente recibía los mensajes. No había celulares, etcétera, nada de eso. Y ellos se comunicaban así, ponían carteles, etcétera, y la gente iba creciendo, iba viendo a los judíos como plagas, como animales, como despreciables, y que había que acabar con ellos. Entonces... Ya me falta siempre, nos falta el impacto, estuvimos mucho en espera. Isabelita no ha logrado activar la cámara. Entonces, vamos a ver... Isabelita no ha activado la cámara. Entonces, nos marca aquí, yo no sé por qué. Veremos, a ver, después continuamos, si no es así. Nos marca que ya nada más nos quedan como ocho minutos. Sí. Porque parece que estuvimos en la espera. Bueno. Aló. Yo les voy a comentar brevemente mi novela más reciente. Yo leí una novela, después les llegará el video, pero es una novela muy fuerte para... para el inicio de... para el inicio... aquí dice Isabel está levantando la mano, pero no tiene la... Isabel no sale, no tiene la cámara activada, ni el micrófono. Bueno, seguimos aquí. Veinte años después, es la continuación de Roberto por el buen camino. Muere Tuti, lo que pasa veinte años después. El esfuerzo que hizo Roberto Tuti por rehabilitarse sirvió de ejemplo para la fundación Roberto por el buen camino. Pero, ¿qué pasa? Recuerden que mami le quedan ocho hijos. Entonces, yo hago una novela coral, donde cada hijo mami, cada hijo de mami, tiene su participación. Lo mismo que los hijos de Luis Carlos, María Cristina, Enrique. Entonces, es una novela de muchos personajes. Pero es las... el segundo enfrentamiento de... comienzan a salirse los muchachos del narcotráfico, comienzan a rehabilitarse y se enfrenta el bien y el mal de nuevo. A las pandillas no les conviene la fundación Roberto por el buen camino. Y entonces, ¿qué pasa? Viene incluso un asalto a la fundación. Entonces, ellos celebran los 20 años de la fundación. Y mami es la oradora de fondo. Entonces, van saliendo todos los hijos, todas las circunstancias de la novela. ¿Cómo? Miren, ahí el diagramador. Dice una fundación. Yo me voy a mover para acá, para que ustedes vean. La fundación Roberto por el buen camino. Hasta Ariel cayó. Dice Ariel, ¿eso está en la ciudad de Saber? Digo, no. Está en mi imaginación. Entonces, toda esa... todo ese... todo ese... es accionar del ataque, de la lucha, del bien y el mal. ¿Y quiénes ganan cuando los malvados y la gente que está tratando de hacer un mejor país se enfrentan? Lean 20 años después. Esta novela tiene tanto o más acción. Si acuerdan del niño policía, de Roberto por el buen camino, que le dedican toda una fiesta a ese niño que hieren. Y después, el anhelo de él era ser policía para limpiar su barro. Que el jefe de policía va a verlo, le entregue una placa de honor. Él llega a ser jefe de las fuerzas especiales. Entonces, todos esos niños crecen. Entonces, es una novela de mucha acción. Yo voy a ver para ver... Ese, en grandes rasgos, es la novela. Lo que sí les digo, desde que la empiezan, no la sueltan hasta el final. Hasta terminar la novela. Y ustedes dicen, no quedó un... Y lo suelto. Porque en la segunda parte es mucho más difícil. Hay que agarrar toda la situación abierta para recrear lo que continuó después. Entonces, vamos a ver si Isabelita... Yo no sé, Isabelita. Aquí la cámara no la ha podido activar. Isabelita lo está haciendo desde el celular. Lo mismo que Isabel. Lo van a tener que hacerlo en la computadora. Porque si no, es muy difícil. Todavía no nos han cortado el tiempo. Entonces, Herminia, si tú quieres... Yo quería darle la oportunidad a Isabelita, pero no puedes concluir tu comentario con mucho gusto. Si ya habías terminado. No, yo iba a terminar que, en verdad, la vida de este hombre fue sorprendente. O sea, leer el testimonio de este hombre es sorprendente porque... Ellos resistían, no tanto físicamente, sino su espíritu. Su espíritu, como judíos, los hacía resistir sobre sus creencias, sin importar lo que estaban viviendo. Y el libro se llama El chico sobre la caja de madera porque él era un chiquillo. Él tenía 14 años, 15 años. Y en la fábrica donde él tenía que trabajar, él no alcanzaba la máquina. Entonces, él tenía que subirse en una cajita de madera. Y eso le llamaba la atención a Schilder porque él era muy chiquito, pero a la vez era como muy chispa. Entonces, él incluyó en la lista a él, al papá, a la mamá, a la hermana y al hermano. Todos estaban dentro de la lista de Schilder y lograron salvarse. Bueno, yo digo que esta reunión, cogerla como una práctica. El 27 de junio va a ser la próxima reunión. ¡Gracias!